Vamos a multiplicar nuestra eficacia en Photoshop y descubrirás unos cuantos trucatos PRO. Bienvenida, bienvenido a Fotolarium, donde descubres y aprendes Photoshop. Soy Magno. Como imagino ya sabes, es muy importante encontrar un flujo de trabajo que te resulte cómodo y eficiente. Para ir construyéndolo, conviene conocer en profundidad la interfaz de Photoshop. Y aún diría más, ser capaz de aprovechar al máximo su potencial mediante configuraciones personalizadas y algún que otro truquillo. En el episodio de hoy te traigo lo que intuyo nadie te explicó sobre la interfaz. ¡Abrimos Photoshop! Lo primero que vamos a ver es una opción que no todo el mundo conoce. La base de Photoshop son las capas y necesitamos trabajar cómodos con ellas para poder ser eficientes. Hay unas cuantas cositas que le podemos hacer al panel de capas. Por ejemplo, las miniaturas no tienen por qué ser tan miniaturas. Mira, si nos dirigimos aquí al menú del panel de capas y activamos las opciones de panel, esto nos abre el panel de opciones de capa. Aquí vamos a poder modificar tanto el tamaño de las miniaturas como el contenido de las mismas y además estos tres parámetros extras. Podemos decidir si queremos que utilice máscaras por defecto en las capas de relleno o no, que los efectos que añadamos se expandan o que las copias dentro de las capas tengan el sufijo copia al lado. Yo los suelo tener los tres marcados por defecto, pero el tamaño y el contenido de las capas es una lección más personal y que dependerá mucho de tu flujo de trabajo. Yo voy a empezar por variarle el tamaño. Como ves, lo tengo en grande, lo voy a cambiar a pequeño para que veas que la diferencia es importante. Para verlo hay que darle OK y fíjate tú que pequeñica se viene ahora. A mí me resultan enanas, pero como ya te digo, dependerá mucho de tu configuración y gustos. Yo las tengo en tamaño grande entre otras razones porque me ayudan a que los tutoriales sean más fácil de seguir. Voy a dejarlas como estaban, vuelvo a menú, opciones de panel y activo las grandes. Y en el apartado de contenido de la miniatura de las dos opciones que hay, voy a activar límites de capa. Esto lo que hace es... Mira, espérate, le voy a dar OK y así lo ves. Pues aquí lo tienes. Cada capa te muestra la totalidad de su contenido. Aquí puedes ver una capa con la luna, otra con la gárgola y otra con el fondo. Este ajuste para según qué trabajos es bastante útil porque te deja ver a las claras lo que hay en cada capa. Visto esto, ya es decisión tuya qué configuración quieres para tu panel de capas. En mi caso, en tamaño de miniatura lo dejaré en grandes y en contenido de la miniatura todo el documento. Y clica en OK. Con las capas ya acomodadas, necesitaremos echarle un ojo a las preferencias. Aquí iremos a interfaz para meterle mano a la apariencia, donde podrás cambiar los temas. Hay cuatro disponibles. Gris oscuro, que es el que verás mayormente en todos mis tutoriales. El que yo llamo gris medio, que no está nada mal. Un gris más clarito, que recuerda como a los inicios de Photoshop. Y el blanco, que le da un toque retro total, ¿verdad? Vale, pues tú activa el que te resulte más cómodo. Yo lo dejaré en gris oscuro y una vez que lo tengas, clica en OK y listo. Bueno, pues para mí es muy importante el trabajar de forma cómoda y eficiente. Y una de las cosas que más me ayuda y a la vez suele dar mucho miedo es tocar los paneles. Hoy te voy a mostrar lo fácil y sencillo que es reorganizar y configurar tu propio espacio de trabajo e incluso crear más de uno para según qué proyectos. Por ponerte un ejemplo, el panel de la barra de herramientas lo podemos contraer clicando en estas flechitas de aquí, de forma que las herramientas se coloquen en una única línea. Esto te aporta algo más de espacio de trabajo, pero si por cualquier motivo quisieras regresar a la distribución en dos columnas, clicaremos de nuevo en esas flechitas y listo. También podremos reubicar el panel. Si mantenemos clic pulsado sobre esta línea de puntitos y desplazamos el cursor, lo desconectaremos del lateral y podremos recolocarlo donde nos dé la gana. A mí me da la gana dejarlo donde estaba. Para fijar un panel es muy sencillo. Lo acercamos en este caso al límite derecho de la pantalla y nos aparecerá una línea azul, lo que yo llamo el magnetizador de paneles. Sueltas y listo. Esto lo puedes hacer con cualquier panel. Si quisiéramos, por ejemplo, recolocar el panel de capas, mantenemos clic sostenido en esta área de aquí y lo arrastramos. Con los paneles minimizados también lo podemos hacer. Colocamos el cursor encima, clic sostenido y lo arrastramos. Para maximizar un panel minimizado, clicamos en estas flechitas de aquí y se descomprime. ¿Ves? Vale. Pues si lo que quieres es eliminar un panel, lo puedes hacer clicando en las X estas de aquí. Así cerramos cualquier panel. Y si por cualquier razón quisieras reabrir un panel que eliminaste, como este de capas que acabo de cerrar, lo tienes fácil. Vamos a ventana, búscase el panel que quieres abrir, en este caso capas, clic y listo. El panel de capas junto con el de canales y trazados los puedes colocar juntitos así. Y los puedes reorganizar desplazando la pestaña con clic sostenido de esta forma, ¿vale? Pues si te estás preguntando, ¿para qué tanto lío con los paneles, Magno? Yo no necesito tanto jaleo. Bueno, pues te diré que el tener diferentes espacios de trabajo agiliza muchísimo la ejecución de cualquier tarea. Me explico. Lo primero es mostrarte dónde puedes encontrar los espacios de trabajo. Aquí, en la parte superior derecha, tienes su acceso directo. Clicamos en esta flechita de aquí y se te abrirán los que tengas en tu Photoshop. Por defecto, te aparecerán estos de aquí y el resto que ves los he creado yo para mis diferentes tareas. Pero vamos poco a poco. Digamos que quieres utilizar un espacio de trabajo de los predefinidos de Photoshop. Aspectos esenciales, por ejemplo. Clic y... ¿Y pero es tu quis? No te preocupes. Te hice una pequeña trampa para explicarte una cosilla que es muy común que suceda y suele dar quebraderos de cabeza. Este espacio de trabajo lo he desbaratado completamente antes de cargarlo para explicarte cómo restaurar en un solo clic un espacio de trabajo ya creado. Para ello, nos vamos de nuevo al acceso directo de los espacios de trabajo y vamos a clicar aquí, donde dice restaurar aspectos esenciales. Y voilà, te recoloca todo el espacio de trabajo tal y como fue configurado. ¿Pero cómo se configura un espacio de trabajo? Pues es súper sencillo. Primero voy a eliminar todos los paneles, como ya viste antes, para así empezar desde cero. Y ahora, ya con el espacio de trabajo vacío, voy a ir cargando las ventanas que me interesen. Por ejemplo, las acciones, los ajustes, los canales, las capas y así hasta tener los que gustes. Una vez los tengas todos, los podrás ir recolocando. Este por aquí, este otro así y estos juntitos por este lado. Y recuerda, para acoplar paneles, aproxímalos hasta que aparezca esta línea azul, el magnetizador, sueltas y ya lo tienes. Lo mismo con los laterales de la interfaz. Lo aproximo y acoplado. Es casi como el Tetris, ¿verdad? Bueno, pues si quieres acoplar paneles laterales, lo puedes hacer sin problemas. Además, tienes la opción de colapsarlos para que te ocupen menos clicando en estas flechitas de aquí. De esta forma, puedes meter muchos paneles en un espacio muy reducido. Vamos a meterle este otro, lo colapsamos y colocando el cursor en los puntitos de aquí, mantenemos clic sostenido y lo acoplamos al panel lateral. Así, ¿ves? Bien, pues para abrirlos, clic en la miniatura del panel y ¡pop! Se abre. Clic en la miniatura del panel y lo colapsamos de nuevo. Bien, pues ya tenemos nuestro espacio de trabajo configurado. Pero ojito que no lo tenemos guardado. ¿Cómo lo haces? Pues muy fácil. Nos vamos a Ventana, Espacio de trabajo, Nuevo espacio de trabajo. Esto nos abre esta ventana de diálogo. Aquí tendremos que darle un nombre, yo lo voy a llamar Test. Y también te recomiendo que actives estas tres casillas para que te guarde tanto los atajos de teclado que pudieras tener configurados, como los menús y las barras de herramientas. Clic en Guardar. Y ahora sí, me voy al acceso en directo de los espacios de trabajo. Aquí lo tengo. Para cambiar de espacio de trabajo, solo clica en él. Yo voy a cargar YouTube 01. Y lo carga automáticamente. ¿Ves? ¿Qué quiero volver al anterior? Pues abro de nuevo el menú de espacio de trabajo, clico en Test y listo. Y recuerda, si mientras trabajabas en un proyecto, desorganizaste todo el espacio de trabajo o incluso eliminaste algún panel, no te rayes. Ve al menú de espacios de trabajo, clica en Restaurar y tendrás de nuevo todo en su sitio. Te puede suceder que decidas que tal o cual espacio de trabajo ya no lo necesitas y lo quieres eliminar. Pues también es muy sencillo. Vamos de nuevo al menú de espacios de trabajo y clicamos en Eliminar espacio de trabajo. Esto nos abre la ventana de diálogo de Eliminar espacios de trabajo. Aquí abrimos el desplegable y seleccionamos el que queramos eliminar, en mi caso, el que acabamos de crear, Test. Pero como ves, no puedo. Esto es porque, como bien te indica Photoshop, está activo. Es decir, no puedes eliminar un espacio de trabajo con el que estás trabajando. Así que, clic en Cancelar, cambio a otro espacio de trabajo, clic en Eliminar espacio de trabajo y ahora sí, selecciono Test y lo elimino. Por seguridad, te pido una segunda confirmación. Yo estoy re que te seguro. Así que, chin pon. Bien, pues ya tenemos nuestro espacio de trabajo configurado y podemos empezar a trabajar. Pero eso sí, antes necesitas saber un par de cosillas sobre el archivo que tienes en pantalla, porque tienes múltiples opciones de visualización. Déjame que te explique algunas. Si clicas sobre la parte superior de la ventana del archivo y lo arrastras hasta que aparezca el magnetizador, puedes acoplarlo a tu espacio de trabajo. Aquí, en esta barra, tienes la información del archivo, como por ejemplo, el porcentaje del tamaño original. En este caso, 43,4%. Pues bien, si vamos a la lupa y hacemos doble clic, nos mostrará el 100% del tamaño. Para desplazarnos por la imagen, lo podremos hacer pulsando la barra espaciadora y arrastrando a través de la imagen. Para volver a pantalla completa, muy fácil también. Pulsamos doble clic en la herramienta mano y listo. Todo esto que acabamos de ver, lo puedes hacer con atajos de teclado. Control 1 en PC, comando 1 en Mac, nos muestra el 100% de la imagen. Control 0 en PC, comando 0 en Mac, para ajustar a pantalla. Otro atajo muy interesante es el tabulador. Al pulsarlo, te desaparecen tanto las herramientas como los paneles. ¿Recuerdas aquella vez que te desapareció todo de la pantalla y no sabías que tocaste? Pues ahora ya lo sabes. Bien, pues pulsa el tabulador de nuevo para mostrarlo todo. Ah, y si lo que quieres solamente es ocultar los paneles, tabulador más shift y fuera los paneles. La misma combinación para traerlo de nuevo. Más cositas. Este botoncito de aquí, de debajo del todo de la barra de herramientas, alterna entre los diferentes tipos de pantalla de trabajo. Me explico. Si lo pulsamos, pasaremos a la pantalla estándar, donde nos va a resultar muy fácil navegar dentro de la imagen y sobre todo por los márgenes del archivo. ¿Ves? Vale, pues si pulsamos de nuevo en el iconito ese de la pantalla, podremos acceder a pantalla completa. Eso sí, tal y como nos dice Photoshop, en este modo solo tendremos la imagen en pantalla. Para acceder a las herramientas y paneles, lo haremos o bien pulsando la tecla tabulador o acercándonos a los laterales. Pero no te lo explico, lo hago. Clic en pantalla completa y ahora si me acerco al lateral izquierdo, accedo a las herramientas, ¿ves que me salen? Y si lo hago en el lateral derecho, me mostrarán los paneles. ¿Listo? Bien, pues pulsando la letra F, vuelvo de nuevo al modo inicial de pantalla. Decirte que también puedes alternar entre los diferentes modos de pantalla pulsando la letra F. ¿Ves? Vamos pasando de uno a otro, solamente pulsando F. Y recuerda, te lo dijo Magno de Fotolarium. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos. Cuídate y espero verte en mi siguiente vídeo.